Quiero agradecerte por todo lo vivido Te juro que yo a ti con el tiempo te olvido No volverá a pasar, no volverá a pasar Te juro que contigo no me volveré a cruzar Quiero agradecerte por todo lo vivido Te juro que yo a ti con el tiempo te olvido No volverá a pasar, no volverá a pasar Te juro que contigo no me volveré a cruzar He pasado día y noche pensando en que fue lo que sucedió Porque esto terminó, no podía darme cuenta de lo que estaba pasando Pues me la vivía, de tu rostro enamorado todo esto fue mi culpa O tal vez de los dos enamorarme de ti, sabía que era un error No pude contenerme, no me importaba la edad, lo que digan tus papás Solo sabía que contigo quería estar Estar acostumbrado a tu sonrisa y tu voz Y ahora que te marchas me duele en el corazón Una promesa nunca rompo y yo Te aseguro que te seguiré queriendo como la primera vez Aunque tú ya no estés en tu camino no estaré Ya no te molestaré Puedes estar tranquila pues de ti me olvidaré No te basto con el amor que a ti te demostré Quiero agradecerte por todo lo vivido Te juro que yo a ti con el tiempo te olvido No volverá a pasar, no volverá a pasar Te juro que contigo no me volveré a cruzar Aunque pase el tiempo, te seguiré recordando Pero eso no quiere decir que volveré a buscarte Para rogarte Para rogarte algo que yo merecía en ese momento Ok, Gabriel Flores Que Segovia me produce, men Quiero agradecerte por todo lo vivido Te juro que yo a ti con el tiempo te olvido No volverá a pasar, no volverá a pasar Te juro que contigo no me volveré a cruzar Quiero agradecerte por todo lo vivido Te juro que yo a ti con el tiempo te olvido No volverá a pasar, no volverá a pasar Te juro que contigo no me volveré a cruzar No volverá a pasar, no volverá a pasar No volverá a pasar, no volverá a pasar